es importante limpiar nuestra sangre como ya lo dijimos los riñones y el hígado se encargan de limpiar nuestra sangre pero también tenemos nuestra piel es el órgano más grande de todo nuestro cuerpo la piel por medio de la piel estamos respirando por eso es importante que usemos la menos ropa posible o que usemos la ropa de telas que no sean sintéticas que usemos la menos ropa posible ahorita está haciendo algo de fresco aquí por eso me puse una chamarra pero normalmente hay que usar la menos ropa posible cuando vayamos a dormir hay que dormir con la menos ropa posible normalmente decimos yo me cobijo porque estamos acostumbrados a siempre estar cobijados y cuando estamos cobijados estamos sudando y eso también nos va a perjudicar en que no podamos descansar cuando estás sudando mucho eso afecta mucho en la posibilidad de descanso alimentas dentro también del vestuario que podemos hablar esto ya lo vimos en el nuevo curso de naturismo dentro del vestuario también es que nuestra ropa interior no solamente no tiene que ser de materiales sintéticos sino que no tiene que ser apretada la ropa interior es muy importante cuando durmamos en la noche ocupamos no dormir con ropa interior aunque traigas un chorro aunque traigas un pantalón no te pongas ropa interior en las noches ¿por qué? para que circule el aire porque nuestra piel es el tercer pulmón también cuando salgamos a la calle hay que tratar de usar la menos ropa posible y depende como vuelvo a decir de telas que no sean sintéticas los pulmones también la piel es un tercer riñón de tal manera que por medio cada que estamos sudando en realidad estamos sacando todos los tóxicos por nuestra piel mucha gente no le gusta sudar y esa gente se enferma porque no está sacando los tóxicos ocupamos hacer deporte que nos ayuda a sudar ocupamos también para sudar podemos utilizar lo que es el baño turco el baño sauna para provocar el sudor y son muy son muy terapéuticos aquí en México tenemos el temazcali que ya he hablado el temazcali o temazcal es un como les voy a explicar es como un iglú es una estructura que es una que es como se llama circular es así una estructura circular tiene una puertita y en la parte de adentro entra uno con con poca ropa o sea nosotros hombres solamente con nuestro nuestro hechor nuestro taparrabos entramos y en la parte de adentro van los lo que le llamamos nosotros las abuelas las abuelitas que son piedras que están calientes y entonces al momento de que se ponen hay agua hay infusión de plantas y dentro del temazcal esto está cerrado y se al momento de que se le pone agua a las abuelitas que son piedras que están calientes muchas de ellas están al rojo vivo estas piedras al momento de que les cae el agua se genera un vapor entonces se genera una alta temperatura en la cual empiezas a sudar y sudar y sudar y es una limpieza de sangre tremenda yo te lo recomiendo se lo estoy explicando el temazcal solamente de una forma muy rápida pero en realidad es ceremonial si ustedes quieren vivir un temazcal aquí en pueden venir a Morelia yo les puedo los puedo acompañar a un que vivan la experiencia del temazcal los domingos es aquí cerca de Morelia nos ponemos poder nos vamos a poner de acuerdo miren aquí a este teléfono aquí está aquí mándenme un whatsapp a este número mándenme whatsapp y entonces podemos organizar un temazcal con puros seguidores de Don Calanchoe y yo también voy a entrar al temazcal con ustedes para poder desintoxicar a mi me encanta yo he vivido en varias ocasiones he vivido el temazcal y es apasionante y créanme que este temazcal ya estoy haciendo comercial este temazcal es al bordo de un lago es un paisaje es en medio de un bosque al bordo de un lago y es un paseo tremendo un paseo de desintoxicación cuando acabamos el temazcal comemos frutas de temporada tomamos unas infusiones deliciosas esa agua no sabe a gloria porque como sudamos mucho dentro esa agua que tomamos después es un regalo de la madre naturaleza bueno ya les dije algo de qué manera vamos a poder limpiar ya les dije del baño sauna el temazcal es como un baño sauna pero este es un poquito más ceremonial si estos así lo estamos utilizando entonces bueno vamos a depurar nuestra sangre también vamos a limpiar con plantas si esta limpia con plantas va a ser esas infusiones que les dije anteriormente pero también podemos hacer baño con plantas como nos podemos bañar nos podemos bañar con albahaca nos podemos bañar con cilantro nos podemos bañar con ortiga vamos a hacer también un baño de tina para limpiar la sangre este es muy importante vamos a tener una tina donde tú puedas meter todo tu cuerpo es también puedes buscar un jacuzzi entonces en el jacuzzi lo que vas a hacer es que le vas a poner sales si hay sales que son aromáticas que te venden tú vas oiga yo ocupo sales para mi jacuzzi o para hacer un baño de tina y ya te los venden en los sitios especializados o tú puedes prepararlas hay muchos videos aquí en youtube yo después les voy a enseñar como se pueden preparar algunas sales pero estos son videos más adelante lo que pasa es que son temas que no había abarcado recordemos que estamos hablando de naturismo el naturismo no solamente son plantas el naturismo es como puedo limpiar mi cuerpo sin utilizar cuestiones químicas bueno entonces este baño de sal también vamos a voy a explicar un poquito ocupamos poner mucha sal por cada litro de agua que pongas en la tina tiene que haber una cucharada de sal de mar no la sal molida que utilizamos en la mesa tiene que ser sal de mar o sal del himalaya la que podemos utilizar aquí o hay una sal amarilla también ahorita no recuerdo como se llama también esto nos va a servir para vamos a sumergir todo nuestro cuerpo y la cabeza va a quedar por fuera todo el cuerpo va a quedar sumergido en agua salina entonces aquí va a haber un efecto en el cual todos los tóxicos van a salir por nuestra piel porque nuestra piel al momento es un va a ser un elemento de depuración nuestra sangre se va a estar limpiando y vamos a permanecer ahí al menos media hora sumergidos esto también lo puedes hacer si tú vas al mar si vas al mar normalmente la gente no yo voy a la playa se meten al mar un ratito y se salen no tienes que permanecer media hora sumergido hasta la cabeza si entonces en ocasiones a veces por las olas es difícil pero tienes que permanecer o ir por lo menos media hora por lo menos que de la cintura para abajo estés en el agua y todo lo demás se esté cubriendo el agua con sal te va a ayudar a ir sacando tóxicos pero tienes que permanecer media hora adentro del mar media hora entonces por eso busca una playa donde el agua no esté tan tan fuerte donde las olas no estén tan fuertes y te vas a poder eliminar hay unos baños que también son aguas termales en este caso yo les puedo decir aquí cerca en Morelia están los azufres es un agua que trae mucho azufre y es termal está calientita entonces te metes ahí y estás desintoxicando muchas personas con problemas muy serios de salud se han sumergido en esas aguas y luego todavía utilizan la barroterapia esta es de que el lodo se cubre en todo el cuerpo con lodo y la barroterapia que es otra forma de limpiar la arcilla o el barro se encargan de sacar todos los tóxicos de tu cuerpo entonces esto es otra forma de limpiar tu sangre otra forma que vamos a utilizar además del baño de tina además del temazcal además del baño turco del baño sauna vamos a ver otro que se llama baño de pies este es más facilito en este vas a tener una cubeta o vas a tener una tina donde tus pies van a poderse cubrir a lo mejor hasta la rodilla vas a meter el agua hasta la rodilla pero con que sea una cuarta arriba de tus tobillos ya podemos empezar a hacer este efecto de desintoxicación hay algunos lugares donde te ofrecen el servicio de desintoxicación iónica no sé si han visto los anuncios donde es una tinita meten los pies y luego le prenden al aparato y el agua empieza a moverse pero le ponen sales aquí el secreto para esa desintoxicación son las sales bueno voy a hacer un baño de pies ¿cómo lo voy a hacer? voy a poner mi tina esta agua tiene que llegarme una cuarta arriba de los tobillos para que empiece a limpiar entonces ahí voy a permanecer con mis pies media hora en el a Leonus lo hacen hasta una hora donde y entonces ¿cómo voy a preparar el agua? voy a poner agua le voy a poner por cada litro de agua le pongo una cucharada de sal de grano o sal del Himalaya le voy a poner una cucharada de bicarbonato carbonato puedes ponerle bicarbonato pero es más caro con el carbonato si lo puedes utilizar carbonato de sodio bicarbonato de sodio entonces ya una vez que que pusiste esto puedes poner también algunas plantas que puedan servirte en este caso podemos utilizar muicle podemos utilizar el orégano que es indispensable cuando hacemos todos los baños que yo recomiendo el orégano te va a servir muy bien puedes ponerle también ortiga a esa una infusión a esa a esa a esa agua y te va a ayudar a a limpiar esta agua va a estar en un principio va a estar semi transparente si no le pones infusiones va a estar transparente el agua pero a medida que pase el tiempo en esta media hora vas a ver cómo esa agua se va a volver turbia en ocasiones se pone hasta café chocolatosa que fue lo que pasó pues que está pues que está sacaste todos todos los tóxicos se limpiaron a base de la hidroterapia que es la hidroterapia la sanación por medio de el agua esto lo vamos a ver más adelante en el curso de naturismo en el nuevo curso de naturismo son lecciones que estamos que estamos por hacer y son lecciones que yo quisiera también ya hacerlas ya con mostrarles cómo se está haciendo hay otro que también es muy bueno con el baño con ruda tú preparas una infusión tú te bañas y luego te vas a cubrir con ruda tú la ruda también te va a ayudar a desintoxicar y la otra es la jugoterapia aquellos jugos que te van a poder servir son jugos que no le vas a poner azúcar nunca 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 una forma de limpiar la sangre es evitar la la trofoterapia que es una alimentación alimentación sin azúcar una es de mucha ayuda para limpiar tu sangre y la jugoterapia vamos a utilizar diferentes jugos como son aquellos diuréticos como aquellos le vamos a poder poner jengibre a nuestro jugo le vamos a poder una planta que una fruta que es muy diurética es la sandía te va a ayudar también a limpiar luego te tomas un jugo de con sandía y luego empiezas a orinar eso va a ser muy bueno el café también es muy diurético entonces también en tu infusión del baño de pies también puedes ponerle café pero cuando le pones café pues no vas a ver la diferencia de todos los tóxicos que sacaste pero el café tú lo puedes tomar te lo puedes tomar es diurético te va a hacer orinar el café lo puedes aplicar ya lo vimos en enema de café entonces por vía rectal puedes tomar café pero también el café lo puedes utilizar también por los pies entonces es por tres lados vamos a poder meter el café pero cuando yo hablo de café es tomar café es sin azúcar cuando tú tomas el café y le pones azúcar ya no es terapéutico eso el café en forma de enema ya lo hemos visto en otros videos y ahora te estoy hablando del café en por medio de los pies cuánto voy a preparar de café vas a utilizar dos cucharadas de café de café en grano no se vale con café molido en este caso sí en el caso de como voy a hacer por los pies puedes utilizar café molido pero que tú sepas que es café que no te estén poniendo otros otros productos que te estén vendiendo café que no ya cuando lo compras en bolsita ya está empacado dices tú será café o me están revolviendo otro tipo de plantas entonces esta es la forma como vamos a poder limpiar la sangre además de hacer los ejercicios de respiración te invito al nuevo curso de naturismo cuando empiezas a cubrir todas las lecciones del nuevo curso de naturismo vas a ir limpiando tu sangre porque es importante limpiar la sangre porque la sangre este es este líquido que está llegando a cada célula a tu cuerpo si tú en tu cuerpo tienes muchos tóxicos en la sangre esos tóxicos lo están llegando a tus células entonces van a empezar a alimentarse de una forma tóxica entonces cuando desintoxicas esa parte tu vida empieza a cambiar me dicen don Calanchoe pero mi nombre es Ramón Gallardo soy un divulgador de la salud naturista y yo lo que quiero es que tú tengas una salud física mental emocional y espiritual una salud óptima oro y miel para ti tu familia siempre gracias 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 ¡Gracias!